¿Hay indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos será detenido para que declare sobre esto? No tengo yo información sobre eso. Y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios. Porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de ingresos creados. Y cada vez que pueden se le lanzan. Si no es por eso, es por lo del 88. Son los dos temas. Y lo que se tiene que tener son pruebas. Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información y tampoco la fiscalía. Entonces, cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente. Y no solo eso para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito de nuestro proyecto. Es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas que se procedan, no se puede linchar políticamente. Yo saco aquí a Aguilar Camín, Guacrauce, pero presento pruebas y los voy a seguir sacando. No es un problema de odios o ningún asunto personal. Es que se trata de la defensa de un proyecto. Nosotros tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo. Si el proceso tiene pruebas, pero no los expedientes, declaraciones, sino si tiene información de que la DEA, la CIA, el FBI, el gobierno de Estados Unidos está solicitando a México que se investigue al licenciado Bartlett, pues que presente las pruebas. Además, y también, aunque no se tengan las pruebas, se tiene el derecho a la libre manifestación de las ideas. Aquí no hay censura.